Venir de vez en cuando al sur Abriendo paso al otoño Que cae deshojándose Siniestro es el frío acá Que aguanta pasos de lobos Y yo no soy un lobo Yo soy como un cactus desértico Tan lleno de espinas por fuera Tan frágil adentro La lava de un volcán Venir de vez en cuando lejos Aquí la vida es calma El lago es el lugar Recuerdo las estampidas Tan lejos de una vida allá Donde hay ciudad Yo soy como un cactus desértico Tan lleno de espinas por fuera Tan frágil adentro La lava de un volcán Yo soy como un cactus desértico Tan lleno de espinas por fuera Tan frágil adentro La lava de un volcán Tan frágil adentro Ahora un monumento Gracias por ver el video.